¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, yo soy LadyNanny y hoy les voy a enseñar a hacer una tarjeta shaker con la herramienta Fuse de la marca We Are Memory Keepers que es una herramienta para fundir plásticos y mucha gente me ha consultado o me ha pedido que les hiciera un tutorial porque no les resulta del todo o no les termina de convencer bueno, entonces vamos a empezar con lo básico de la herramienta que es sacarla de la caja, la caja incluye la Fuse, dos puntas, una regla metálica y un soporte para poner la Fuse mientras se está calentando una punta es con forma ruedita que deja un diseño muy lindo que es la que voy a usar y otra simplemente corta lo primero e importante es que para que la herramienta funcione la punta tiene que estar bien enroscada lo primero que vamos a hacer es partir de una cartulina a 4, yo elegí una en tonos de verde agua pero pueden usar la que me les guste como siempre y voy a marcar a una distancia de 16 centímetros y voy a cortar por el largo con una trincheta luego vamos a doblar a la mitad de esta tarjeta porque es una tarjeta cuadrada, no de las clásicas que hacemos siempre en tamaño a 6 sino que va a ser cuadrada y la medida de esta tarjeta cerrada va a ser de 16 de ancho por 15 de largo lo siguiente que vamos a hacer es elegir una cartulina de scrap, voy a agarrar de un pad de estudio calico un diseño que me guste para la idea que tengo en mente ustedes siempre pueden optar por usar papel de acuarela, pintarlo, hacer el fondo que quieran en otra cartulina y luego la van a adherir como yo con cinta doble cara, taqui glue, el pegamento que más les guste voy a cortar porque la cartulina de scrap es de 6 pulgadas, es decir de 15 con 2 por 15 con 2 y le voy a sacar, además de la tirita que trae en el borde, le voy a sacar 1 con 3 centímetros de uno de los lados si ya han visto otros de mis tutoriales podrán apreciar que me gustó mucho el cosido y me gustó darle como un toque, no directamente a la tarjeta sino a la cartulina que voy a pegar ahora pasándolo por la máquina de coser se me había ocurrido que también podía haberlo cosido a mano, ahora que tengo esta nueva ficción gracias a Page Evans y luego decidí que no porque no quería darle tanta textura y tanta tensión a lo que es la costura en sí entonces lo dejé con una costura simple de máquina de coser porque lo que tiene que resaltar en esta tarjeta, además del sentimiento, es el shaker que vamos a generar para elegir dónde voy a posicionar la cuestión del shaker decidí primero montar más o menos la frase que quiero usar como sentimiento de esta tarjeta que es, dicho sea de paso, de la nueva colección de sellos y troqueles de Micaela Ferrero voy a usar un die de la marca Cicix, que es para mí uno de los básicos como los círculos y los cuadrados, las estrellas y los corazones en este caso es un corazón, lo voy a posicionar en donde quiero que quede en conjunción con esta frase y lo voy a pasar por la Big Shot Loop abriendo por supuesto la tarjeta, porque si la dejo cerrada me va a troquelar ambas caras de la tarjeta y no es la idea solamente tenemos que troquelar la tapa y bueno, así ya tenemos lo que es la ventanita para generar nuestro shaker vieron que es muy fácil, si no tienen troqueles pueden dibujar la silueta del corazón y luego con un cúter de precisión e ir contorneando con mucha paciencia para que nos quede la figura hecha bien, aprovechando este retazo de corazón ya lo voy a utilizar para decorar la parte trasera, digamos, de la tarjeta y ahora sí voy a hacer la parte del shaker creo que para garantizar que la herramienta Fuse funcione perfectamente hay que tener en cuenta la calidad del plástico por eso es que yo siempre uso las fundas de We Are Memory Keepers si bien uno puede usar otros plásticos de diferentes grosores de diferentes micras, creo que le dicen siempre conviene usar lo que produce la misma marca porque eso asegura que la herramienta realmente funcione y dé el resultado que nosotros esperamos y que vemos en los tutoriales de demostración de la marca bien, teniendo en cuenta este tip voy a usar de las fundas de We Are Memory Keepers de las que se usan para Project Live y voy a empezar a introducir lo que quiero que esté dentro del shaker por supuesto que son básicamente lentejuelas y mostacillas voy a tratar de usar las que están a tonos con el diseño de la tarjeta con el fondo de la tarjeta que es verde agua y voy a usar entonces las lentejuelas en celeste y en tonos de verde y también voy a introducir alguna en tono de blanco tengo que tener en cuenta esto para que el shaker funcione no puedo cubrir toda la superficie del corazón porque si no después al momento de mover la tarjeta no surte el efecto shaker y eso es algo que a mí siempre, siempre, siempre me pasa por eso les voy a recomendar que si usan un troquel para generar la ventana lo utilizan después, como hice yo para remarcar el límite de lo que tenemos que rellenar de esta forma nos va a servir de guía y además lo vamos a usar para trazar el contorno que vamos a fundir con la fios el siguiente tip que les voy a dar que para mí es el que garantiza el éxito de esta herramienta es usar un soporte de papel acuarela cualquier papel acuarela que ustedes tengan estoy segura que les va a servir yo he probado usar esta herramienta en el tapete que ven abajo sobre madera, sobre plástico, se me fundió y también sobre losa y no me da nunca el resultado que me da con un papel acuarela traten de usar un papel acuarela que ya no lo vayan a usar para otra cosa porque se marca entonces, una vez que tenemos toda la figura sellada lo que vamos a hacer es recortar el contorno dejando unos milímetros de borde porque eso nos va a servir para poder unir con cinta de doble cara a la tarjeta para terminar esta parte del shaker lo que hice fue recortar un cinta de doble cara a la tarjeta un corazón en un tamaño más grande con una cartulina de otro color que hiciera juego por supuesto y bueno, ahora lo que nos quedaría sería elegir otra cartulina de scrap que combine con todo el diseño de la tarjeta en sí elegí este de nubecitas porque tiene colores a tono con lo que ya venía trabajando y la voy a recortar siguiendo el mismo procedimiento que hicimos hoy más temprano primero saco la tirita del borde y luego marco a uno con tres centímetros y corto ese excedente por supuesto que si ustedes quieren usar otro material distinto ya sea como les recomendé hoy más temprano un papel acuarelas intervenido por ustedes lo pueden hacer la gracia de usar esta cartulina es tapar justamente la ventana del shaker para terminar la gracia de usar esta cartulina como ven el shaker funciona así que vamos a pasar a decorar lo que es la tarjeta en sí con este sentimiento que es una frase que dice mereces lo que sueñas yo lo troquelé con los nuevos sellos y troqueles de Micala Ferrero o sea vienen los sellos y vienen estos troqueles los troqueles vienen combinados en dos medidas una gruesa y otra fina entonces lo que voy a hacer es jugar con esas dos medidas y las dimensiones porque la blanca está troquelado en goma eva y las voy a pegar una sobre otra para generarle un juego muy lindo visual que tiene la palabra Mducida 3 Me a fan M Mducida 3 Gracias por ver el video. Ahora sí, como último detalle, lo que voy a incluir, además de las palabras, que no sé por qué razón en el video se me burró, es usar un sencillito también de los de Micaela, que tiene las patitas, y las voy a hacer con la técnica de embossing, que me quedó corto para ponerlo completo en este video. Lo van a ver igual, el proceso es muy sencillo. Lo primero que hacemos es usar la armadilla antiestática para que no se nos peguen partículas donde no queramos. Luego agarramos el sello, lo estampamos con la Versamark, y van a ver ahí que queda el pegote de la tinta. Y luego voy a usar un polvo de la marca SID, que es un color entre verde y turquesa. Voy a espolvorear por encima del estampado que hice de las patitas, voy a quitar el exceso, limpio muy bien y golpeo las veces que sean necesarias para que no haya polvo donde no debería, porque una vez de que le empecemos a aplicar calor, eso ya no se puede corregir, y lo que voy a hacer es con la pistola de calor, darle calor, y con eso estaría pronto el proceso del embossing. Así que bueno, ahora les voy a pasar a mostrar lo que es directamente el resultado de estas tarjetas Shaker. Espero que les haya gustado este tutorial, si es así, por favor no olviden darme dedito para arriba, compartir en sus redes sociales, y comentarme que les pareció este proyecto, o si prefieren también pueden pedirme que otras técnicas les gustaría ver en mi canal. Y no olviden suscribirse, así nos reencontramos el próximo jueves con un nuevo tutorial. ¡Chau chau!